Se programa un bloque deportivo y para esta Copa del Mundo, precisamente ya hablando de toda la parte que fue el Mundial de Brasil 2014, pues el club también tuvo la oportunidad de estar presente en los programas Cultura y Punto, con la sección especial de la Copa del Mundo de Brasil 2014, en el Deporte Vive, también estuvimos en dos emisiones, y pues una participación realmente especial con La Hora de la Foca, que bueno, hablando precisamente de La Hora de la Foca, también un programa deportivo de Radio Anáhuac, pues quiero comentarles que el día de hoy está con nosotros uno de los locutores de este programa, es Cristian, el tío Elguea, ¿cómo estás Cristian? Muy buenos días. ¿Qué tal Gabana? Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que muy contento de estar en tu programa, y de que me des pues aquí el espacio para conversar un poco sobre el deporte, y felicitando al programa por otro año más, la verdad se ve fácil, pero la verdad es que no lo es, así que felicitaciones por este nuevo año y esperemos que vengan muchos más y que estés aquí en Radio Anáhuac para un largo tiempo. Muchísimas gracias Tibu, en serio por estos dos comentarios, realmente como lo dices, se oye muy sencillo, se oye muy fácil ocho años, pero pues realmente ya siendo yo egresada, por ejemplo, pues sí te puedo decir que es mucho más complicado, o dices, a veces quieres hacer un poco más y no se puede como tan tan sencillo, pero bueno, también quiero aprovechar para felicitarte a ti por la Hora de la Foca, ayer también fue el segundo aniversario real, primer aniversario que estás con Hugo, pero pues también importante este triunfo o esta continuidad que ha tenido la Hora de la Foca dentro de Radio Anáhuac. Muchísimas gracias, y la verdad es que sí, no solamente fue un proyecto mío, sino de Hugo Ramírez, que también ya se une al equipo y hemos ido invitando a personas que la verdad es que saben de deporte, tú estás incluida en ellas y Julio también ya está metiéndose, al igual que Jesús Valdés, inclusive aquí estuvimos en algunos programas del Mundial, debatiendo y compartiendo un poco el micrófono. Sí, el tema anterior que comentábamos, la verdad es que nada fácil, además mis respetos, porque el horario te queda extraordinario para hacer viernes a las 7 de la mañana y aquí estás siempre al pie del cañón. Sí, exacto, pero es el horario que mejor me queda para después de aquí salir a trabajar con todo. Entre más pasa el tiempo, más difícil va siendo, ¿no? Pero qué bueno que sigas aquí con la tradición de la radio y qué mejor estación que Radio Anáhuac. Gracias.